El Caballero de la Muerte 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 Antestalento que es Invierno sin Remordimientos Rediseñado para hacer ahora daño alrededor nuestro durante 8 segundos Con todo esto como vemos El Caballero de la Muerte permanece más o menos igual Con la diferencia de que ni las pestes Ni nada que nos sea de escarcha Será ahora relevante en esta especialización Por otro lado Todo será complementado con los nuevos talentos Donde podemos personalizar mucho nuestro estilo de juego Comenzamos la fila de nivel 56 con golpes devastadores Aumenta el daño crítico de golpe de escarcha en 30% Garfas heladas, usar golpe de escarcha, aumenta tu velocidad de ataque un 25% durante 3 segundos y reutilizar este efecto extiende la duración Inhiebla congelante, explosión aullante inflige un 100% más de daño al objetivo primario Como vemos, esta primera fila se basa en un ligero aumento de daño para golpe de escarcha y explosión aullante Puesto que al principio de expansión nuestro índice de crítico será algo bajo quizás golpes devastadores sean más rentable para mucho más adelante Garfas heladas es una buena elección, ya que golpe de escarcha lo usaremos muy a menudo ganando ese beneficio de velocidad de ataque constantemente Inhiebla congelante será una mejor opción en daño de un solo objetivo aumentando el daño considerablemente al principal como en encuentro de jefe de banda Seguimos con la fila de nivel 57 con eficiencia asesina Consumir el efecto máquina de matar tiene un 50% de probabilidad de reactivar una runa Atenuación rúnica Aumenta la probabilidad de activar potenciación rúnica como si hubieras gastado un 35% más de poder rúnico Y cuerno de invierno Hace sonar el cuerno de invierno, ganando una runa y generando 5 puntos de poder rúnico con 30 segundos de tiempo de reutilización Esta fila es la correspondiente a la regeneración rúnica, que viene ligada a la celeridad que tengamos Eficiencia asesina funciona con la pasiva máquina de matar, que salta con los ataques automáticos Así que es de esperar que ocurra con relativa frecuencia, ya que la mitad de ellos no reactivarán una runa Atenuación rúnica viene ligada a la pasiva potenciación rúnica Pasiva que hace que cada punto gastado de poder rúnico tenga un 1% de ganar una runa Es decir, se quedaría aumentada en un 1,35% por punto de poder rúnico gastado Y cuerno de invierno, que usaremos para generarlas manualmente cada 30 segundos Habrá que probarlas a fondo a ver cuál regenera mejor las runas Pero con cuerno de invierno las podremos tener más controladas para momentos de beneficio de daño extra Vamos ahora con la fila de nivel 58 con Setelo Hace que tus golpes críticos, mientras estés con pilar de escarcha, tengan una probabilidad de extender su duración en un segundo Arma de runas hambrienta Reemplaza la habilidad potenciar arma de runas Ganando ahora una runa y 5 puntos de poder rúnico cada segundo y medio, durante 9 Y avalancha, mientras estés en pilar de escarcha, golpeas a los enemigos cercanos con carámbanos dentados cada 2 segundos De nuevo, Setelo se basa en gran parte en nuestra probabilidad de crítico Y debemos tener un buen índice para sacarle el máximo partido Arma de runas hambrienta nos ayudará a hacer un pico alto de DPS Ganando runas durante unos segundos Y avalancha será una mejora sobre el pilar de escarcha Que cuanto más poder de ataque tengamos, más daño hará Además de suponer un alto daño de área, puesto que golpea cada objetivo por separado A priori, avalancha puede que sea la mejor opción para empezar con nuestro caballero de la muerte Aunque no se descarta que arma de runas hambrienta pueda ser mejor opción para momentos puntuales de hacer daño en poco tiempo Como una habilidad ofensiva extra Seguimos con los talentos de nivel 60 y tenemos Podería de la Abominación Los golpes críticos de Asolar tienen una probabilidad de aturdirlos durante 2 segundos Granizo cegador, cono frontal al caballero de la muerte Que hace que todos los enemigos queden desorientados durante 4 segundos E invierno se acerca Los enemigos golpeados 5 veces por invierno sin remordimientos Quedan aturdidos durante 3 segundos Aquí ya llegamos a un poco de control de masas para nuestra clase Por supuesto, la de Invierno se acerca Es el habitual invierno sin remordimientos que todos conocemos hasta ahora Los sueltas y a las 5 marcas se aturden en área Ideal para combates múltiples Con el efecto frontal de Granizo cegador Nos aseguraremos más de desorientarlos rápidamente Y no esperar las 5 cargas del anterior talento Y Poderío de Abominación Puesto que la pasiva Máquina de Matar hace que Asolar salga crítico Estará muy interesante verlo Sobre todo en combates de jugador contra jugador Lo que puede llegar a ser Como el pícaro de mazas de la Burning Crusade Que cada 2x3 te aturdía con sus ataques Pasamos a los talentos de nivel 75 Con blindaje volátil Tu escudo antimagia absorbe un 30% más de daño mágico Pero genera menos poder rúnico Cuando el escudo expira El 100% del daño absorbido Se convierte en una explosión de área Que se divide entre todos Implacable Entereza ligada al hielo Ahora reduce un 10% más de daño Y cada 10 puntos de poder rúnico gastado Reduce su tiempo de reutilización en 3 segundos Y escarcha permanente Cuando infliges daño Ganas un escudo Que absorbe el 30% del daño que has infligido En esta fila Vamos con algo de supervivencia Que dependerá del encuentro en el que nos encontremos Si hay daño mágico Blindaje volátil Además de aumentar nuestro escudo antimagia Provocará una explosión de daño Pasando a una habilidad tanto defensiva como ofensiva Mientras que implacable Nos valdrá más para combates con picos de daño alto Del tipo que sea Escarcha permanente Es muy parecido al talento del brujo Para citar alma Y que será una forma de mitigar algo de daño De forma continua Que además se va acumulando al que ya tuviésemos Continuamos con los talentos de nivel 90 Con guadaña de escarcha Ataque frontal que golpea a todos con daño de escarcha Y se beneficia de máquina de matar Pulso congelado Tus ataques automáticos Tienen una probabilidad De infligir daño de escarcha A todos los enemigos cercanos Y tormenta inminente Invierno sin remordimiento Se inflige un 15% más de daño Con cada oleada Fila puro de daño de área Mientras que pulso congelante Funciona bien como pasiva Para los ataques automáticos Tormenta inminente Tiene algo más de control Al ser ahora invierno sin remordimientos Una habilidad casi en rotación Y la cual usaremos con mucha frecuencia Su daño por supuesto Se verá bastante aumentado Pero por otro lado La guadaña de escarcha Se beneficia para ser crítico Con máquina de matar Y puede que haga mejores números Que los otros dos talentos Al salir golpes críticos frontales Tendremos que probarlos Y ver como rentan En combates largos Ya sea de uno O de varios objetivos Y por último Talentos de nivel 100 Desintegración Ganas una carga De máquina de matar Y durante los 6 segundos Asolar cuesta Una runa menos Con minuto y medio De tiempo de reutilización Aliento de sindragosa Infliges continuamente Daño cada segundo A los enemigos En un cono De 12 metros Frente a ti Quitando menos daño A los secundarios Y que durará Hasta que se cancele O se agote el poder rúnico Y avance glacial Invocas espinas en el suelo Que avanzan hacia delante Haciendo bastante daño De escarcha a los enemigos Que estén cercanos Al punto de erupción En esta fila final Tenemos diferentes talentos De beneficio de daño Desintegración Funcionará muy bien Con algún generador de runas Como con arma de runas hambrienta Pudiendo aporrear sin piedad El asolar unos cuantos segundos Aliento de sindragosa Ya conocemos su efecto Y su uso Siendo un buen talento Si acumulamos poder rúnico Y tenemos varios objetivos A ser posible para golpear Mientras que avance glacial Es completamente nuevo A lo visto hasta ahora Al usarlo Con tan solo 12 segundos De tiempo de reutilización Lanzaremos una estela De espinas por el suelo Al más puro estilo De Anubarak Golpeando en línea recta A todo lo que tengamos En frente nuestro Una buena elección Que habrá que comparar Con los otros dos talentos En cuanto al daño infligido Y vistos los talentos Para finalizar el vídeo Pasamos a su arma artefacto Las hojas del príncipe caído Que como habilidad de arma Haremos que nuestros ataques Tengan la posibilidad De invocar al espíritu Del rey exánime Artas Fordragón O Nerthul Para atacar Y beneficiarnos unos segundos Y como habilidad activa Comenzará teniendo Furia de sindragosa Lo que invocará a sindragosa Para que golpee Con su aliento gélido A todos los enemigos En frente nuestro Con daño de escarcha Y lo ralentiza Al 50% de movimiento Y con esto Tendremos un pequeño resumen Con los cambios Más importantes Que tendrá el caballero De la muerte escarcha Aunque hay que tener en cuenta Que al ser una alfa Pueden verse modificados De aquí a la salida De la expansión Espero que os haya servido De ayuda este vídeo Para conocer sus novedades Y para el próximo Seguiremos con el paladín En la rama de protección Recordad que los más pedidos Serán los siguientes No olvidéis suscribiros al canal Y cualquier duda que tengáis Avisad Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!